Música Nunca hizo falta más de una mirada Sentí la lejanía Diste luz a mi vida Hoy has desnudado mi silencio Olví de la cobardía para decirte te quiero Hoy has naufragado ni recuerdo Y es que no dejo de pensarte Amiga mía, regalas alegría Qué bonita que es la vida cuando no hay hipocresía Qué bonita la inocencia convertida en poesía Sin ti no navega nadie, compañera de mi vida Tú serás mi compañera Amiga mía, tú serás mi confidente Cada día cuento las horas del reloj para extrañarte Un tacto de menos que besarte Amiga mía, regalas alegría Qué bonita que es la vida cuando no hay hipocresía Qué bonita la inocencia convertida en poesía Sin ti no navega nadie, compañera de mi vida Amiga mía, regalas alegría Qué bonita que es la vida cuando no hay hipocresía Qué bonita la inocencia convertida en poesía Sin ti no navega nadie, compañera de mi vida La clave está en seguir No pienses en llegar Camino firme al fin Por donde nunca confiarás Tus penas de campeón Me repetías y nunca logré escuchar Me prometías ir a donde no puedo alcanzar Sin alas ni reloj Sopla el viento como un huracán Y yo no pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez vería el modo Anestesiado está mi pobre corazón Camaral en tabla Después del turbio nubadron Que viene a crepitar Todavía puedo escuchar Todavía puedo escuchar tu voz reír Sopla el viento como un huracán Y yo no pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez vería el modo Cervezas de cartón Y piedra libre Y yo no pego un ojo Para un dolor de fe Para un dolor de fe Fé 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 Sopla el viento como un huracán Y yo no pego un ojo Si pudiera solo olvidar Si pudiera solo olvidar Tal vez vería el modo Sopla el viento como un huracán Y yo no pego un ojo Si pudiera solo olvidar Y yo no pego un ojo Tal vez vería el modo Cepile Y yo no pego un ojo Tal vez vería el mundo como un huracán Y yo no pego un ojo Tal vez vería el modo Y yo no pego un ojo 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 Gracias.